de la mañana cuando el local comercial de Carlos Ospina comenzó a ser consumido por las llamas que poco a poco se extendieron a cinco viviendas más. Para evitar que la afectación fuera mayor, dos casas tuvieron que ser destruidas, doce familias tuvieron que pasar la noche refugiadas en casas de vecinos y allegados. Gracias a Dios no hubo ninguna lesión de persona, ninguna persona lesionada, ni nadie fue quemado, solo hubo pérdidas materiales. Los primeros reportes de las autoridades advierten que el incendio habría sido provocado y que el clan del Golfo tendría responsabilidad. En las últimas horas una persona fue capturada. Al momento de la captura le habían encautado un celular en el cual tenía videos, tenía llamadas extorsivas que se le había hecho al comerciante Carlos Alberto Ospina. El alcalde con su gabinete municipal se puso al frente de la situación para esclarecer si detrás del hecho violento estarían inmersas extorsiones o amenazas.